Bueno, este atentado destaca por su crueldad, pero también con la aparente alta organización de los atacantes. Tenemos la crónica hasta ahora con quien me han con mi compañera, la periodista Nuria Teson, ahora mismo en el Cairo. Nuria, te saludamos. Este atentado está dirigido nuevamente a un blanco religioso, que es una mezquita, en un lugar con alta presencia del brazo egipcio de Estado Islámico. ¿Cómo lo explican allá en el Cairo? Bueno, la península de Sinaí, y en concreto esa zona norte, es una zona que está plagada de grupos terroristas. Como bien dices, no hay ninguno que hasta el momento haya reclamado la responsabilidad, pero los atentados más importantes que se han producido en los últimos años han sido reivindicados por el Estado Islámico, por la filial egipcia del Estado Islámico, Willeya Sina. El ataque se ha producido por primera vez contra una mezquita y, como bien dices, es el más sangriento que se ha producido probablemente en los últimos años, desde que una bomba se llevará por delante a más de 220 personas, más de 220 pasajeros, en un avión también en el Sinaí. Ese ataque contra los sufís, contra una rama espiritual del Islam, que no está vista con buenos ojos por parte de los conservadores del Estado Islámico y por otros conservadores suníes, está muy extendida en Egipto y, a principios de este año, el propio Estado Islámico, a través de uno de esos panfletos que tienen publicitarios, en los que hablan de sus ideas y de sus objetivos, hablaban de que habría que eliminar el sufismo. Es algo que está ocurriendo también en la vecina Libia, donde se ha producido la destrucción y el ataque de varias mezquitas sufíes. ¿Es esa supremacía que disputan las distintas facciones islamistas lo que origina esta violencia, esta dimensión que vemos ahora mismo en Egipto? Bueno, eso es una parte del problema, pero otra parte del problema es la forma en la que el gobierno egipcio está afrontando esa lucha antiterrorista. Está recibiendo un apoyo incondicional por parte de países europeos, en concreto, por ejemplo, Francia ha firmado desde 2015 un acuerdo por más de 6.000 millones de euros en ayuda para seguridad, pero también otros países han mantenido ese tipo de coalición con Egipto. Lo más importante es que esa ayuda no parece estarse destinando hacia la lucha antiterrorista, porque en este momento hay más de 40.000 prisioneros políticos encarcelados en el país y hay más de 60 periodistas encarcelados también, con lo cual podemos decir que esos esfuerzos se están dirigiendo más en acabar con la oposición que en hacer una lucha real contra el terrorismo. Por el contrario, esas personas que acaban en prisión en contacto con terroristas pueden radicalizarse, con lo cual el caldo de cultivo está servido. Nuria Tesón, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.